Desde muy temprano, trabajadores de las diferentes firmas contratistas y otros sectores, así como personas que se dirigían hacia el corregimiento del Llanito, se vieron sorprendidos con el cierre de esta vía por parte de la comunidad, según información para evitar el contagio del COVID-19 y se tomen las medidas de bioseguridad establecidas. Después de varias horas al lugar llegaron las autoridades para mediar con la comunidad. Hasta el momento se ha podido conocer que no se permitió el ingreso de trabajadores, solo de las personas que tenían pico y cédula y de los que transportaban alimentos. Lo único que acuerdo que llegaron con la policía fue que solamente ingresaba hacia allá el personal que tuviera pico y cédula hoy y los que llevaran insumos, alimentos. El resto del personal contratista no dejaron ingresar absolutamente a nadie hasta que la alcaldía no dialogue con ellos para que pongan un punto COVID como el que pusieron ahí en la entrada del retén. Eso es lo que están ellos pidiendo, de que la alcaldía llegue allá. Se está a la espera del pronunciamiento de la autoridad competente frente a esta situación y cuáles serán las medidas que se tomarán.